En este momento solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta. La propuesta anterior, por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicación, favor de manifestarlo en este momento. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su reglamento. Con permiso correspondiente, con respeto a todos los presentes, doy lectura. Los diputados Vladimir Parra Barragán, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Rosalba Farías Larios, Carlos César Faría Ramos, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Luis Fernando Antero Valle y María Remedios Oliver Orozco, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con fundamento en la fracción primera del artículo 22, fracción primera del artículo 83 y fracción primera del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su reglamento, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y de su reglamento con base en lo siguiente. Exposición de motivos. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima señala en su artículo 23 que las funciones que competen al Poder Legislativo se ejercen por una Cámara que se domina Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. En ese mismo tenor, el artículo 32 del mismo ordenamiento refiere, corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento internos. En ejercicio de la facultad señalada en el punto anterior, el 30 de enero de 1999 fue publicado el decreto número 127 por el que se expidió la vigente Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, ordenamiento que tiene como objetivo normal la organización y funcionamiento del H. Congreso del Estado. Así las cosas, en virtud de que actualmente se prevé en la conformación de comisiones legislativas, la integración general por tres diputadas y diputados, con excepción de algunas comisiones, como es el caso de aquellas cuya conformación se prevé, sean de cinco integrantes, como son, primero, Comisión de Responsabilidades, segunda, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, del Sistema Estatal de Anticorrupción, de Transparencia y Acceso a la Información, de Planeación y Turismo, o de la única en donde se dispone que en su integración sean siete diputados y diputadas. Número uno, Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Sin embargo, la atención de temas relacionados con salud, educación y análisis de temas legislativos y constitucionales hace necesario el incrementar el número de integrantes para agregar dos vocalías más a las comisiones de Educación y Cultura, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Salud y Bienestar Social. Esto porque se ha dado cuenta en múltiples boletines que han sido difundidos en la plataforma web de este Congreso del Estado, en tratándose de la primera de las comisiones señaladas, han sido intensas las reuniones de trabajo que han sido sostenidas entre integrantes de esta legislatura, con los sectores de maestros por México, representantes de la sección 39 del CENTE, trabajadores de telebachilleratos pertenecientes a la educación media superior a distancia en el Estado de Colima, lo que hace posible solicitar de la Asamblea el agregar vocalías para que la comisión se fortalezca en el número de integrantes y el presidente o presidenta de la comisión distribuya las cargas de trabajo o de atención en sus secretarios y vocales. Lo mismo acontece con la conformación actual de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en donde el corte a la sesión del 17 de enero del 2019, tocante a las iniciativas en análisis y pendientes de dictaminar, asciende a 13, trabajo de análisis legislativo que ha ocasionado un considerable rezago que debe abatirse, además de aquellas que fueron retornadas en términos del artículo 134 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. A su vez, en lo concerniente a la Comisión de Salud y Bienestar Social, el dar curso, seguimiento y atención ante las instancias estatales para verificar en los distintos centros de salud de la entidad de la existencia de medicamentos básicos para la atención a los usuarios que acuden, que a ellos acuden, el material necesario para la atención de urgencias, las propias reuniones de trabajo que deben realizarse, no sólo por la persona titular de la referida comisión, sino también por los demás integrantes, hace necesario e indispensable se eleve la cantidad de integrantes para sumar a dos vocalías más. Aunado a lo anterior, se estima conveniente reformar el reglamento de la Ley Orgánica para uniformar la integración de las comisiones tocante a aquellas en donde es necesario e indispensable la integración de dos vocalías más, sumando así un total de cinco integrantes en las correspondientes comisiones legislativas. Con base en lo expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de la soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el bárrafo tercero del artículo 58 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Colima para quedar como sigue. Las comisiones de responsabilidades, educación y cultura de salud y bienestar social, estudios legislativos y puntos constitucionales de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, de vigilancia del órgano superior, de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado, del sistema estatal de anticorrupción, de transparencia y acceso a la información, y de planeación y turismo se integrarán por cinco diputados de conformidad con los términos que señalen esta ley y su reglamento. Artículo segundo. Se reforma el artículo 46 del reglamento de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 46. Las comisiones del Congreso serán colegiadas, integradas por tres diputados, quedando el primero de los nombrados como presidente y los dos siguientes como secretarios, a excepción de las comisiones de responsabilidades, educación y cultura, de salud y bienestar social, de estudios legislativos y puntos constitucionales, de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, de vigilancia del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado, del sistema estatal anticorrupción, de transparencia y acceso a la información, de planeación y turismo, comisión de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, las que estarán integradas por cinco diputados, los nueve primeros y siete la última. En estas, los diputados restantes tendrán el carácter de vocales. Las decisiones de las comisiones se tomarán por mayoría de votos, de las y los diputados presentes, al momento de emitirse un análisis, dictamen o resolución sobre un asunto que les haya sido turnado. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima. Los suscritos iniciadores solicitamos con base en los puestos y con fundamento en lo previsto por los artículos 11, 83, fracción primera, 84, fracción segunda, 86, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en relación con el 124 de su reglamento, por tratarse de una iniciativa en donde se propone la integración de vocalías a comisiones legislativas, al ser una iniciativa que no requiere de mayor análisis, procura dotar de eficiencia el trabajo de análisis y dictaminación legislativa al interior de las comisiones. Y por tratarse de un asunto que no amerita mayor examen por tener su fundamento en la práctica parlamentaria de este Congreso, se dispense el trámite legislativo y sea aprobada en la presente sesión. Por ello, ponemos a consideración y votación del Pleno la solicitud de dispensa de todo trámite de la iniciativa que en este momento se presenta y de ser aprobada, solicitamos respetuosamente se expida el decreto correspondiente. Gracias, compañero diputado. Diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Carlos César Farías y por las razones expuestas, se somete a la consideración de esta asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el diputado Fernando Antero. Gracias. 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 Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias. Nada más para hacer del conocimiento del Pleno y también hacer del conocimiento de las ciudadanas y los ciudadanos medios de comunicación que nos acompañan, en virtud de la pretensión de dispensar el trámite del proceso legislativo que de manera ordinaria se debe de seguir, se está sugiriendo, como el día de ayer también se sugirió en la propia Comisión de Gobierno Interno, el poder hacer una reasignación, el poder hacer una ampliación, el poder tratar de cuadrar los números políticos por encima del trabajo legislativo. Entonces, atiende este proyecto a dos órdenes muy concretos. La reforma a una ley orgánica no se puede hacer sobre las rodillas. La reforma a una ley orgánica no debe de atender asuntos de acuerdos en lo oscurito. Bueno, una reforma de este tipo atiende un trabajo minucioso, técnico, profesional, a un trabajo que pueda trascender el realizar reformas, el hacer leyes que atiendan a la demanda de los ciudadanos. No acuerdos que puedan sustanciarse y más aún, que por la premura de tiempo se pida que se pueda obviar el trámite legislativo. Creo que para que puedan darse las condiciones de hacer ajustes y de cuadrar números políticos, debemos de atender también el correr trámites. Miren, el artículo 131 de la propia ley orgánica establece la obligación para poder correr trámites de todos los dictámenes al pleno y a todos los integrantes del Congreso del Estado, a los 25 diputados. Yo les preguntaría si las copias de los dictámenes que se deben de conocer por medio electrónico se subieron para poder hacer y el solicitar, el obviar el trámite correspondiente. Entonces, estaríamos aprobando un proyecto de dictamen que no se corrió en el electrónico. Entonces, yo creo que hay que atender por lo menos los mínimos que nos mandata la propia ley orgánica. Lo que estamos viendo ahorita es lo que se advierte en el próximo proyecto de dictamen. Un ajuste de cuentas políticas, un ajuste de desequilibrios de una fracción parlamentaria y yo le pediría, diputada presidenta, que se consigne nada más mi intervención a fin de que el proceso legislativo se atienda de manera correcta. No se corrió el dictamen por medio electrónico a los integrantes y desde luego el día de ayer yo pronuncié en la Comisión de Gobierno Interno cuál era el voto ponderado de la fracción del PAN que no íbamos a convalidar el hacer trajes a la medida según la circunstancia política de esta legislatura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? ¿Alguien más pidió el uso? Adelante, compañera diputada Jazmín. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros diputadas y diputados, público que hoy nos acompaña. En el sentido señalado del punto de vista técnico, según escuché porque tampoco recibí el documento vía electrónica que se van a incrementar el número de vocalías en algunas de las comisiones. Sin embargo, existe un artículo que señala que los diputados y diputadas pueden estar hasta en un máximo de cuatro comisiones. Sacando cuestiones matemáticas en permutaciones, la cantidad de diputados para la cantidad de vocalías y titulares de las presidencias no nos ajustaría para que tuviera ese tope límite cuatro. Por lo tanto, el documento que nos ocupa quedaría violentando el propio reglamento. Yo sí solicitaría que se hiciera la corrección de ese artículo en particular para que se incrementara a cinco o a seis. No sé cuál es el resultado de los diputados y diputadas que quedan integrando las comisiones para que una vez que se cumpla ese requisito matemático, entonces estemos en posibilidades de ser consecuentes y congruentes. Es cuanto. Muy bien, gracias compañera diputada. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. La de dispensa. La de dispensa. Le informa usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Blanca Libier, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García, por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor. Julio Anguiano, a favor. Ana Landa, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, en contra, porque es ilegal votar esta iniciativa, Presidenta. Antero, en contra. Jazmín García, abstención. Gretel Culina, en contra. Berber Corona, a favor. Licea Rodríguez, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Falta algún diputado, por votar. Falta algún diputado, por votar. Ahora procede a votar, la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Liza Naya, por la negativa. Claudia Aguirre, en contra. En contra. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo que fueron dos votos en contra y una abstención. Perdón, cuatro en contra y una abstención. con el resultado de la votación antes señalada, declaró aprobado por 16 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la reconformación de la integración de las comisiones legislativas permanentes de la 59ª legislatura de este honorable Congreso del Estado. Tiene la palabra el diputado Arturo García Sari. Con su permiso, diputada presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, con el permiso de todos los asistentes. Doy lectura al acuerdo. Reunidos en la sala Francisco J. Mújica del Honorable Congreso del Estado, las y los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios que suscriben el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 50, fracción cuarta, 55 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. En adelante, Ley Orgánica. Tenemos a bien aprobar el siguiente acuerdo parlamentario relativo a la propuesta de reconformación de la integración de las comisiones permanentes encargadas del estudio, análisis y dictamen de las iniciativas y además asuntos que turnen por la directiva para su conocimiento. Antecedentes. Primero, el jueves 18 de octubre de 2018, derivado de una sesión pública ordinaria número 05 del primer periodo correspondiente al primer año del ejercicio constitucional de la 59ª legislatura, fue aprobada la integración de las 23 comisiones legislativas permanentes para los trabajos legislativos del Congreso del Estado de Colima. Segundo, mediante decreto número 26 que se expidió el 13 de diciembre de 2018, fueron reformados los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del subreglamento, dando pauta, entre otras modificaciones, a dos comisiones de reciente creación denominadas, inciso A, del Sistema Estatal Anticorrupción, inciso B, de transparencia y acceso a la información. A la par, el decreto estableció el cambio de denominación de otras comisiones que actualmente se identifican como planeación y turismo de economía, de desarrollo urbano, municipios y zonas metropolitanas, de igualdad y equidad de género. Cuarto, atento a ello, los grupos parlamentarios que integramos en la Comisión de Gobierno Interno y Aguerdos Parlamentarios deliberamos en torno a la necesidad que de alguna de las comisiones el número de vocalías se incrementara a efecto de reforzar el trabajo de sus integrantes o posibilitar así una distribución de la carga de trabajo legislativa y de gestión ante las distintas entidades públicas del Estado de Colima, situación en la que se estuvo de acuerdo por los grupos parlamentarios y diputados únicos que la integran. Quinto, es así que actualmente se tienen 26 comisiones permanentes para el trabajo legislativo y la atención de los demás asuntos a los que resulten competentes cada una de ellas, considerando, primero, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, primer párrafo de la Ley Orgánica de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, cuenta con atribuciones político-administrativas para el funcionamiento del poder legislativo, segundo, que la Ley Orgánica dispone en el artículo 48 y 50, fracción cuarta, que es facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, proponer a la Asamble la integración de las comisiones permanentes y en su caso, a quienes deben sustituirlos cuando procedan. Tercero, en razón de lo anterior, agotado que fue el análisis correspondiente por los diputados y diputadas integrantes de la misma, así como escuchado previamente todas las voces políticas representadas esta comisión, estima pertinente proponer a la Asamblea la reconformación en la integración de las comisiones permanentes encargadas del estudio, análisis y dictamen de las iniciativas y demás asuntos que se turnen por la directiva para su conocimiento. Cuarto, expuesto lo anterior, esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios con base en los artículos 48, fracción 4ta y 50 y 58 todos de la Ley Orgánica en relación con el 92 de su reglamento emite el siguiente acuerdo parlamentario. Primero, es de aprobarse y se aprueba la reconformación de la integración de las comisiones legislativas permanentes para quedar como sigue. Número uno, Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, Presidente, Diputado, Carlos César Farías Ramos, Secretario, Diputada, Araceli García Muro, Secretario, Diputada, Ana Karen Hernández Aceves. Segundo, Comisión de Responsabilidades, Presidente, Diputada, Jazmín García Ramírez, Secretario, Diputado, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Secretario, Diputado, Arturo García Arias, Vocal, Diputado, Luis Fernando Escamilla Velasco, Vocal, Diputada, Claudia Gabriela Aguirre Luna. Tres, Comisión de Educación y Cultura, Presidente, Diputada, Rosalba Farías Larios, Secretario, Diputada, Araceli García Muro, Secretario, Diputado, M.A. Remedios Olivera Orozco, Vocal, Diputado, María Guadalupe Berber Corona, Diputada, Ana Karen Hernández Aceves Vocal. Cuatro, Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, Presidente, Diputada, Gretel, Julín Jaime, Secretario, Diputado, Diputada, Claudia Gabriela Aguirre Luna, Secretario, Diputado, Luis Fernando Entero Valle. Comisión de Salud y Bienestar Social, Presidente, Diputado, Guillermo Toscano Reyes, Secretario, Diputada, Blanca Libier Rodríguez Osorio, Secretario, Diputada, Alma Lisset Anaya Mejía, Vocal, Diputado, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, y Vocal, Diputada, Lisset Rodríguez Soriano. Sexto, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Presidente, Diputado, Arturo García Arias, Secretario, Diputado, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario, Diputado, Guillermo Toscano Reyes, Vocal, Diputado, Vladimir Parra Barragán, y Vocal, Diputado, Carlos César Farías Ramos. Siete, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Presidente, Diputado, Julio Anguiano Urbina, Secretario, Diputado, Guillermo Toscano Reyes, Secretario, Diputado, Vladimir Barragán, Vladimir Parra Barragán, Vocal, Diputado, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Vocal, Diputado, Carlos César Farías Ramos. Comisión de Seguridad Pública, Presidente, Diputada, Marta Alicia Mesa Oregón, Secretario, Diputado, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario, Diputado, Miguel Ángel Sánchez, Verdusco. Nueve, Comisión de Prevención y Reinserción Social, Presidente, Diputada, Diputada, Lisset Rodríguez Soriano, Secretario, Diputada, María Guadalupe, Berber Corona, Secretario, Diputada, M.A. Remedios Olivera Orozco. Comisión de Planación y Turismo, Presidente, Diputado, Luis Rogelio Salinas Sánchez, Secretario, Diputado, Julio Anguillán Urbina, Secretario, Diputada, María Guadalupe Berber Corona, Vocal, Diputada, Alma Liset Anaya Mejía, y Vocal, Diputada, Gretel Kulin Jaime. Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, Presidente, Diputada, Francis Anel Bueno Sánchez, Secretario, Diputado, Luis Rogelio Salinas Sánchez, y Secretario, Diputada, Ana María Sánchez Landa. Doce, Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, Presidente, Diputada, Claudia Gabriela Aguirre Luna, Secretario, Diputado, Diputada, Ana María Sánchez Landa, Secretario, Diputado, Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Trece, Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, Presidente, Diputada, M.A. Remedios Olivera Orozco, Secretario, Diputado, Diputada, Araceli García Muro, Secretario, Diputada, Marta Alicia Mesa Oregón, Vocal, Diputada, María Guadalupe Belver Corona, Vocal, Diputada, Rosalba Farías Larios, Vocal, Diputada, Gretel Kulin Jaime, Vocal, Diputado, Julio Anguiano Urbina. Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, Presidente, Diputada, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Secretario, Diputada, Francis Anel Bueno Sánchez, Secretario, Diputada, Gretel Kulin Jaime, Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, Presidente, Diputada, Araceli García Muro, Secretario, Diputada, Rosalba Farías Larios, y Secretario, Diputado, Arturo García Arias. Comisión de Comunicación, Transporte y Movilidad, Presidente, Diputado, Luis Fernando Escamilla Velasco, Secretario, Diputado, Guillermo Toscano Reyes, y Secretario, Diputada, Claudia Gabriela Aguirre Luna. Comisión de Equidad, perdón, Comisión de Igualdad y Equidad de Género, Presidente, Diputada, Ana Karen Hernández Aceves, Secretario, Diputada, Francis Anel Bueno Sánchez, y Secretario, Diputada, Ana María Sánchez Landa. Comisión de Economía, Presidente, Diputado, Luis Rogelio Salinas Sánchez, Secretario, Diputado, Diputada, Alma Lisset Anaya Mejía, y Secretario, Diputado, Francisco Javier Rodríguez García. Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, Presidente, Diputado, Luis Fernando Antero Valle, Secretario, Diputado, Julio Anguiano Urbina, y Secretario, Diputado, Francisco Javier Rodríguez García. Comisión de Trabajo y Previsión Social, Presidente, Diputado, María Guadalupe Berber Corona, Secretario, Diputada, Lisset Rodríguez Soriano, Secretario, Diputado, Luis Fernando Escamilla Velasco. Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Presidente, Diputada, Ana María Sánchez Landa, Secretario, Diputada, Ana Karen Hernández Aceves, Secretario, Diputado, Carlos César Farías Ramos, Vocal, Diputada, Francis Anel Bueno Sánchez, y Vocal, Diputada, Rosalba Farías Larios. Comisión de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, Presidente, Diputada, Alma Lisset Anaya Mejía, Secretaria, Diputada, Lisset Rodríguez Soriano, y Secretario, Diputado, Arturo García Arias. Comisión de Protección Civil, Presidente, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario, Diputada, Claudia, Gabriela Aguirre Luna, y Secretario, Diputada, Lisset Rodríguez Soriano. Comisión de Sistema Estatal Anticorrupción, Presidente, Diputado, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Secretaria, Diputada, Marta Alicia Mesa Oregón, Secretaria, Diputada, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Vocal, Diputado, Vladimir Parra Barragán, y Vocal, Diputada, María, M.A. Rodríguez, M.A. Remedios Olivera Orozco. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Presidente, Diputado, Francisco Javier Rodríguez García, Secretaria, Diputada, Gretel Cullen Jaime, Secretario, Diputada, Jazmín García Rodríguez, Vocal, Diputado, Luis Fernando Antero Valle, y Vocal, Diputada, Blanca Livier Rodríguez Osorio. Segundo, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, los diputados y las diputadas que presiden, que presidían comisiones permanentes y que en términos de la reconformación anterior dejan de tener la titularidad de las mismas, deberán de hacer entrega y recesión dentro de los siguientes cinco días hábiles, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo por la Asamblea, de los documentos que conjuntamente con la iniciativa les hayan sido turnados, como también de aquellos asuntos que en análisis o seguimiento legislativo se están conociendo por las comisiones. Tercero, atendiendo a la nueva reconformación, los integrantes de cada una de las comisiones permanentes deberán formalizar la instalación de sus trabajos dentro de los siguientes cinco días hábiles, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo de la Asamblea, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo. Cuarto, turno a hacer conocimiento por oficio a los presidentes de las comisiones de las iniciativas presentadas y pendientes de dictamen por conducto de la dirección de procesos legislativos del Honorable Congreso del Estado de Colima, propuesta de acuerdo, que una vez analizada y ajustada con base en las observaciones señaladas en la sesión por diversos legisladores, fue sometida a la consideración de la presente y fue aprobada por mayoría de votos por las y los diputados integrantes con derecho a voto de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en términos dispuestos al artículo 48 de la Ley Orgánica, con las abstenciones de la diputada M.A. Remedios Olivera Orozco y diputado Luis Fernando Antero Valle. Atentamente Colima a Colima, 22 de enero de 2019, por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que integra al diputado Vladimir Parra Barragán, Carlos César Faría Ramos, Luis Fernando Antero Valle, Mirángel Sánchez Verduzco, diputada Rosalba Farías Larios, diputada M.A. Remedios Olivera Orozco y diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañero. Con fundamento en lo que establecen los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción 6 de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicita el diputado Vladimir un receso. ¡Gracias! Cito a la secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Ahora, tiene la palabra la diputada o el diputado que desea ser diputado Francisco. Tiene uso de la voz. Gracias, diputada presidenta. Saludando a cada una y cada uno de los diputados que integran esta legislatura. Y también, obviamente, al público asistente que nos da gusto recibirlos en esta legislatura y el Congreso del Estado. Y qué bueno que hoy están presentes ciudadanos, porque es importante que den constancia como pedatarios de los hechos que aquí pretenden cumplir algunos diputados y diputados. Primero, señalar la parte legal del punto de acuerdo que se presenta aquí a esta consideración de la Asamblea. Viola diferentes artículos de la ley orgánica. El primero, el 56, que en uno de sus párrafos dice que las comisiones permanentes serán por todo el ejercicio constitucional. Segundo, este acuerdo también es ilegal, porque el artículo 58 de la misma ley orgánica, en su último renglones, señala con claridad que los integrantes de las comisiones podrán ser removidos por incumplimiento de sus funciones, que será decidida por la Asamblea por mayoría calificada. También refuerza este artículo el 73 del reglamento de la ley orgánica, lo cual lo hace todavía aún más ilegal este punto de acuerdo. Y señala que sólo por causas graves determinadas por la Asamblea por mayoría calificada, podrá dispensarse temporal o definitivamente o removerse del desempeño alguno de los miembros de las comisiones, haciéndose desde luego por la propia Asamblea el nombramiento diputados o diputadas sustitutos con carácter temporal o definitivo. En sí, este acuerdo no dice ninguno de sus considerandos, no tiene la explicación de que los compañeras o compañeros que son removidos de las comisiones tienen faltas graves y no se justifican. Tampoco dice con claridad que hayan dejado de cumplir sus funciones. Si hay compañeras o compañeros que acepten su remoción, pues tendría que haber mediado el escrito pertinente y no está, no lo presentaron. Pero habemos muchos compañeros y varias compañeras diputados que no estamos de acuerdo con el cambio de las comisiones. En primer lugar, no se nos justifica ni se nos muestra ni se nos prueba que hayamos cumplido faltas graves en el ejercicio y tampoco que hayamos faltado nuestras funciones. Es más, quienes hoy pretenden presidir alguna de las comisiones, ni siquiera asistían a las mismas. Prueba de ello están en las minutas, prueba de ello están en las listas de asistencia y hoy alzan la voz exigiendo una comisión que primero no tienen capacidad para tenerla y segundo, no tienen la responsabilidad porque no lo demostraron ni como vocales ni como secretarios de algunas comisiones. Por esa razón, ¿estamos defendiendo la Comisión de Hacienda? Sí, claro que la estamos defendiendo. Por una sola y sencilla razón. Primera, porque hemos cumplido el trabajo. Hasta el día de hoy le hemos presentado a la Comisión de Gobierno Interno y ante este pleno, 27 dictámenes. Ninguna comisión lo ha hecho en torno a eso. Y si de eso descontamos los que por ley teníamos que aprobar el fin de año, al menos son 17 más dictámenes que no podíamos dejar de pasar. Y hay uno que tienen ahí detenido porque no le conviene al nacimiento de esta nueva alianza que hoy se está consumando. Esa es la parte legal de por qué este documento es ilegal. Segundo, una reflexión, compañeras y compañeros diputados. Y lo digo así, reflexión, con todo el respeto que me ameritan, porque sé que de este lado de la bancada de Morena hay personas que tienen realmente una raíz, una raíz de izquierda, que han luchado desde hace tiempo por estar y por llegar y se merecen estar ahí. Y también sé que de a lo izquierdo hay personas que defienden la legalidad. Entonces, en estos integrantes, hoy hay que reflexionar algo. Primero, es un documento ilegal, como ya lo dije. Y segundo, hay que decirlo, la Comisión de Hacienda se la pretenden entregar literal, maquillada o facciosamente al PRI. Y lo digo, lo digo con claridad. Nombre, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Recurso Público. Presidente, Julio Anguian Urbina. ¿De dónde proviene el compañero diputado? Dígame su carta política. ¿Cuáles fueron sus cargos en la lucha de izquierda? ¿Cuánto tiempo tiene militando en la izquierda? Hasta ahora que le convino ser candidato por Moreno. Secretario, Guillermo Toscano Reyes. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su afiliación y su militancia anterior? ¿Dónde estaba? ¿Qué lo une? ¿Cuál es su sentimiento y su sangre que corre por sus venas? ¿La de la izquierda de López Obrador o la de Calzada Galván? ¿Qué él tanto lo presume entre broma y broma aquí en los pasillos del Congreso Legislativo? Vocal. Bueno, ¿qué más decir? El que acaba de ser presidente del PRI estatal, Rogelio Rueda Sánchez. Más carta prista no podemos mencionar, ¿no? Y también, vocal, el diputado Carlos César Farías Ramos. No puede decir que sea prista y luego además si le digo que tiene alguna razón familiar se ofende. Mejor no voy a decir eso. No me voy a meter en esos temas. Nada más que ustedes saben, compañeras y compañeros, pero me refiero particularmente a los que sí vienen de izquierda, ¿dónde estaban antes estos compañeros? Y mi pregunta y reflexión es, ¿por qué ustedes no presiden la Comisión de Hacienda? ¿Por qué no? ¿Por qué compañeros que realmente vienen de izquierda? ¿Por qué realmente quienes vienen de Ciudadanos y se encabezaron y alzaron la voz por López Obrador hace varios años, por qué no están en la Comisión de Hacienda, salvo el presidente de la Coordinación de Gobierno Interno, Vladimir Toscano, todos los demás, perdón, sí, perdón, Vladimir Parra. Pero salvo eso, todos absolutamente los une un pasado prista, compañeras y compañeros diputados. Yo los invito a esta reflexión y sé que están sometidos muchos de ustedes o algunos de ustedes a presiones de otro tipo, pero hoy están aquí la gente, su gente, los que votaron por ustedes, los que anduvieron en las calles, tocando puertas, alzando la voz para que ustedes fueran diputados. 15 de 16 distritos de mayoría lo ganó la coalición Morena, PT y con el PES. Y hoy, teniendo ustedes como coalición esa mayoría, se la quieren entregar al PRI, se la están entregando al PRI. Eso es lo que están haciendo, eso es traición, eso es lo que dijo que Andrés Manuel no lo tenían que hacer y hoy están traicionando al pueblo. Hoy ustedes, compañeras, a entregar esta comisión lo están traicionando al pueblo. Pero, todavía no termino, permítame, permítame, todavía no termino, respéteme. Compañeras y compañeros, más que ser un acuerdo parlamentario, hoy quienes voten por esto y suscriban, estarán suscribiendo un acta de nacimiento de una nueva alianza del PRI con Morena, de la sumisión de la izquierda al PRI. Si eso quieren hacer, votenlo así y que en sus conciencias y la historia se lo reclame. ¿Es cuánto, diputada presidenta? De conformidad con lo establecido, los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes de favor, guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Una disculpa, pero el compañero estaba hablando, también no podía interrumpirlo. Una disculpa. Para el orden está aquí la vigilancia. Una disculpa. Tiene el uso de la voz el diputado Vladimir Parra. Con su venia, compañera presidenta, compañeras de la mesa directiva, público en general, compañeros legisladores, yo nomás quiero aclarar algunos puntos. Yo pido mucho respeto a mis compañeras y a mis compañeros legisladores, Paco. Todos creo que somos capaces de realizar estas comisiones. Y a ver, lo que aquí se está discutiendo es el escenario nacional. Aquí el compañero Paco está haciendo una parafernalia, una simulación, un teatro, porque a nivel nacional ya se vienen temas muy importantes para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros estamos comprometidos con Andrés Manuel López Obrador. Vienen temas muy importantes como la Guardia Nacional, como la extinción de dominio, como la prisión preventiva que van a tener que ser votados aquí en este Congreso local. ¿Y qué les voy a decir? Les platico que ayer hablé con el doctor Mireles, que está a favor de la Guardia Nacional, es un ejemplo, y en contra de la Guardia Nacional está Jorge Luis Preciado, jefe político de Antero y de Paco Rodríguez. Entonces, lo que está en juego es, si estamos a favor del proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, o en contra, como el diputado Paco Rodríguez, que lo ha demostrado muchas veces porque él, su padre político, Jesús Orozco Alfaro, priista, él sí viene del PRI, yo desde mis 15 años he militado en la izquierda, pero él no, él sí viene del PRI, se pasó al PRD, después al PAN y dicen que ahorita ya va para otro partido, que ya va a dejar el PAN porque perdieron las elecciones internas. Entonces, aquí está en juego el proyecto de Nación. Quien está en contra del presidente de la República, público en general, militantes de Morena, la gente que votó por Morena, nosotros estuvimos fundando el partido, nosotros aquí tomamos el Congreso cuando se aprobó la reforma energética y el diputado Paco Rodríguez fue a convalidar esa votación adentro, no hizo nada. Entonces, que a mí no me diga que ya es de oposición él porque es un simulador. Claro que obvió mi nombre en la lista de la Comisión de Hacienda porque sabe que nosotros sí representamos a Morena. Entonces, aquí hay dos proyectos que se está viendo muy claro, los conservadores del PAN, retrógradas y los que pueden hacer un cambio en el país. Por eso, nosotros estamos comprometidos en que la Comisión de Hacienda regrese a Morena y le damos la confianza a las y los compañeros. Y quiero dejar algo bien claro, como coordinador de Morena, nosotros no tenemos ninguna alianza. La única alianza que tenemos es con la gente y el único compromiso que tenemos es con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación. Gracias. Gracias, compañero. Por alusión, tiene el uso de la voz al diputado Francisco García. Qué bonito es pedir respeto faltándolo, ¿verdad? Eso creo que… Pero lo entiendo, comprendo que tiene que salir Vladimir aquí a la vez. En primer lugar, yo pertenezco a la fracción, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sí. ¿Soy militante afiliado a Acción Nacional? No. Revisen el padrón del IFE y todavía parezco en el PRD. Segundo, si dice Vladimir que eso está siendo una parafernalia o algo así, que porque vienen las reformas constitucionales de Andrés Manuel, se los digo aquí que quede bien claro y con el permiso de mi coordinador, yo voy a votar a favor de estas reformas. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel. Entonces, eres… Habla con sustento, habla con fundamento y no pongas palabras en mi boca ni votes por mí. Tú habla por ti y vota por ti. Yo respondo por mis acciones y por mis propias palabras, Vladimir. Segundo, pues claro, que bien lo conoces y sabes dónde estuvimos en las luchas. Muchos de los compañeros que hoy estaban, no estaban cuando tú y yo estábamos en los plantones, en las marchas por Andrés Manuel hace muchos años. Y eso no me dejarás mentir, porque si subes aquí, porque si subes aquí a decir lo contrario, bueno, aquí ya quedarán la historia de mucha gente que realmente estuvo cuando inició lo de Andrés Manuel. Y es más, hay compañeras, diputadas, integrantes de la fracción que a ti mismo te lo pueden recordar esos pasados de izquierda que yo no niego. ¿Que los puedo criticar en algunas cosas? Sí, porque no soy fanático de Andrés Manuel, ni me rasgo las vestiduras por Andrés Manuel. Pero ese proyecto de nación, sin duda alguna, es una esperanza para que se recuperen muchos temas. Y el mandato popular que fue muy claro en las urnas fue que Morena gobernara y tuviera la mayoría y no el PRI. Sin embargo, hoy lo que estás haciendo, Vladimir, como coordinador de esta fracción, o intentando coordinar esa fracción, pues es precisamente entregar este poder legislativo al PRI. Y qué bueno que en tu conciencia carga. Por alusión, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Antero. Muchas gracias, diputada presidenta. Nada más para hacer dos precisiones al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, al ciudadano Vladimir Parra. Comenta que él no tiene alianza con el PRI. Pues aquí es muy sencillo decirlo en frente de su militancia y en frente de sus simpatizantes. Deberíamos de invitarlos allá a la Comisión de Gobierno Interno. Allá en la Comisión de Gobierno Interno, vieran qué bien vota con el PRI. Y bajan proyectos que tienen que ver con fortalecer a los municipios. O no, o no, Vladimir. Proyectos que tienen que ver con fortalecer con cerca de 120 millones de pesos a municipios emanados de Morena. Pero dice que no hay alianza con el PRI. Ahí está. Yo les pediría que pidan, por favor, por transparencia, la versión estenográfica de las participaciones en la propia Comisión de Gobierno Interno. Y ahí se consigna claramente cómo están los votos de cada fracción parlamentaria. Y ahí, con la sonrisa de mi amigo Rogelio, podrá convalidar que nuestro diputado, en su voto ponderado de Morena, suma los votos con el PRI para bajar los dictámenes para apoyar a los municipios. Ese es en el primer punto. En el segundo punto, quiero compartirles, por alusiones personales, que dice que mi jefe político es Jorge Luis Preciado. Miren, yo tengo militancia en Acción Nacional de 26 años. Y cuando fui dirigente del partido, no tenía jefes políticos. y hasta ahorita, hasta ahorita, en mis 26 años de militancia, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y lo digo porque mi militancia y la libertad que hay en Acción Nacional, yo no atiendo instrucciones de nadie. Y lo que yo veo en esta nueva dinámica del Congreso del Estado, que el diputado Vladimir sí tiene un jefe político que se llama Rogelio Rueda Sánchez. Es cuanto, diputado presidente. Tiene el uso de la voz la diputada, perdón, compañera Remedios, me había pedido el uso de la voz la diputada Liz Anaya. Este pido, por favor, pasen a cubrirla. Gracias. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Solicito a los presentes, por favor, guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Con la venia de la presidencia, público que nos acompaña, medios de comunicación, compañeros diputados y diputadas, comentarles por favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Por favor, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Por favor. por favor. Sí, pero para poder continuar, escuchemos por favor el desahogo, sí, se los agradezco. sí, pero de favor le solicito para poder continuar con el desarrollo de la misma, por favor, por favor. Adelante, compañera diputada. ¿Qué es el desahogo? ¿Qué es el desahogo? de Morena, vergüenza e indignación que ahorita, hace un momento, el compañero Vladimir se acercó a amenazar a la compañera Claudia si no le votaban a favor. A mí me da pena y vergüenza de que votamos por un gran líder y que dicen ellos respetarlo y que no, no están cumpliendo con eso. hablan de no tener alianzas cuando sí las tienen. La corrupción está ahí con Morena, aunque me aunque me duela y me pese, mi fracción es la corrupta. Yo voy a favor del pueblo y de Andrés Manuel, no a favor de los que siempre quieren dominar. solo recuerdo que el pueblo le dio su voto y su voto de confianza para seguir con un proyecto de nación y ese proyecto no se está cumpliendo y menos con la fracción de Morena. aquí hay que ver que hasta el mismo Andrés Manuel lo dijo, yo voy a lograr mi proyecto, no importa que me traicione mi gente, con ellos, sin ellos voy a salir adelante. Compañera, permítame, de conformidad por favor con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito por favor a los presentes guardar el debido respeto, silencio y compostura para poder seguir con el desarrollo adelante, compañera. Vergüenza que les haya ganado un signo de pesos y traicionar a su misma gente, traicionar la confianza del pueblo y traicionarse a ellos mismos. Vergüenza de verdad compañeros, siendo de la fracción de Morena es lo que me provocan. Tiene el uso de la voz la diputada Remedios Olivera. Gracias compañera presidenta, compañeras y compañeros diputados. Quise intervenir porque tenemos que regresar al punto del debate. El punto del debate es la conformación o la reconformación de las comisiones y nos hemos ido en vertientes que no vienen al caso. Yo quiero decir que en esta tribuna cuando se conformaron por primera vez hubo una conformidad grande entre los diputados de Morena porque la Comisión de Hacienda estaba en el pan. Ahora que tienen la oportunidad de recobrar esa comisión pues ya se han dado aquí argumentos muy claros. Yo vengo a hacer una contrapropuesta. Vengo a proponerles que efectivamente la Comisión de Hacienda la presida una o un diputado de Morena y vengo a poner aquí que la presidenta de la Comisión de Hacienda sea la diputada Blanca Dibier o solo. ¡No, no, no! Ya ahorita el uso de la voz fueron ya tres, seis intervenciones las que hubo por lo que ¿va a favor o en contra? A favor. Adelante. Con la venia de la presidencia quisiera pedir instruya a la secretaría pueda para que todos los diputados tengamos presente el contenido de los artículos que se han referido aquí en tribuna que por favor instruya a la secretaría nos lea la parte final del artículo 56 de la ley. Por favor, solicito respeto, por favor. Estas comisiones permanentes serán por todo el ejercicio constitucional a petición de uno de sus miembros o de un grupo parlamentario. Podrán proponerse cambios en su conformación. Gracias, presidenta. Lo que quisiera que tuviéramos presente todos es que esa parte final ese último párrafo no solo tiene la parte inicial a la que se refirió el diputado Rodríguez en su intervención inicial sino tiene un complemento que prevé esta reconfiguración que se está acudiendo ahora. Me parece que ese es un asunto en el que debemos tenerlo claro para no pretender que es inaplicable a lo que se está discutiendo. Al mismo respecto quisiera pedirle que instruyese la secretaría que nos lea el contenido del artículo 73 del reglamento al que también hizo referencia el compañero diputado. ahorita como no No. artículo 73 artículo 73 solo por causas graves determinadas por la asamblea por mayoría calificada podrá dispensarse temporal o definitivamente o removerse del desempeño a alguno de los miembros de las comisiones haciéndose desde luego por la propia asamblea. El nombramiento del diputado o diputados sustitutos con carácter temporal o definitivo. Gracias Presidenta. Esas son las dos disyuntivas de aplicación y en en el afán de que transparentemos todo lo que ocurre en el interior del Congreso que se ha planteado aquí yo creo que vale la pena vale la pena que compartamos con mis compañeros diputados que no han estado en las reuniones de gobierno interno porque están abiertas para que cualquier diputado esté presente e intervenga. No todos tienen derecho a voto pero todos tienen derecho a voz y a conocer de las discusiones. Se ha estado ejerciendo ese derecho con mucha frecuencia por todos los diputados que desean participar. Sin embargo no de todo eso es de conocimiento de los medios de comunicación o de los colimenses por eso quisiera referirlo aquí en tribuna. al inicio de la última sesión de gobierno interno se planteó una propuesta de orden del día que fue modificado después de tener algunas intervenciones de varios integrantes. La propuesta que se planteó en el orden del día precisamente implicaba la aplicación del 73 del reglamento. Implicaba simplemente la remoción de algunos integrantes de comisiones y de algunos cargos directivos de comisiones. Sin embargo en lugar de venir a estar haciendo señalamientos agraviantes entre compañeros lo que se planteó en la comisión de gobierno interno fue que cambiáramos el orden del día y que en lugar de recibir esta propuesta se conformara un planteamiento de una reconformación de comisiones. Incluso eso implicó que se abriera un receso y que retomáramos el trabajo hoy en la mañana una vez que se tuvo una propuesta. Eso implica y creo que vale la pena que los compañeros diputados que no hayan estado presentes sus coordinadores les compartan el sentido de su intervención porque en la sesión hubo anuencia para ese cambio en el orden del día y se dijo que valía la pena que en el Congreso buscásemos evitar los agravios entre los integrantes del Congreso y buscásemos cómo construir acuerdos y cómo lograr consensos y cómo salir adelante para ponernos a trabajar. Me parece que eso que se decidió ayer en la comisión de gobierno interno es sano y es positivo para el Congreso. Lo digo para que se tenga presente por los 25 compañeros 23 que estamos con la posibilidad de votar en esta sesión y que lo tengamos presente para que si bien respetables los argumentos respetables las interpretaciones respetables las intervenciones en tribuna sin embargo normemos el criterio y tengamos claro que se trata de una propuesta que además es prácticamente obligada porque el 13 de diciembre si no recuerdo mal la fecha tuvimos una sesión en la que se aprobó una modificación una reforma a la ley orgánica del poder legislativo que entró en vigor el primero de enero y que implica por sí misma una reconformación de comisiones la creación de algunas nuevas la compactación de otras la separación de algunas fue una reconformación de comisiones establecida y ordenada por la ley y lo que se está haciendo es materializar esa reconformación de comisiones ordenada por la reforma a la ley creo que vale la pena como bien planteaba la diputada Olivera que retomemos el eje de la discusión que se trata de un acuerdo que propone esa reconformación de comisiones que nos centremos en ese punto y que podamos dejar atrás los agravios personales para dar paso a lo que la gente necesita que es trabajo productivo de este congreso muchas gracias presidenta de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo del estado de colima solicito por favor a los presentes guarden el debido respeto silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión lo siento compañero diputado pero ya se han agotado este sí pero ya hay sí pero es que ya permíteme pero hay un orden usted lo sabe compañero diputado usted lo sabe solicito a la secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados y diputadas en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa por la afirmativa por la negativa Vladimir Parra por el proyecto de nación y con Andrés Manuel López Obrador a favor Rogelio Salinas a favor Blanca Libier a favor García Arias a favor Toscalo a favor Julio a favor voy con el proyecto Carlos Farías a favor Fernando Escamilla en contra Rodríguez en contra Antero en contra Jazmín García por indicaciones del nacional y del coordinador a favor Greta Elkulín en contra Berber Corona a favor Rogelio Rueda a favor Lice Rodríguez a favor por no haberse puesto por no haberse puesto a consideración mi propuesta en contra Rosalba Farías a favor Miguel Ángel por la afirmativa Marta Mesa por la afirmativa falta algún diputado por votar falta algún diputado por votar Araceli García en contra ahora procede a votar la mesa directiva Anel Bueno a favor Liza Naya por el pueblo y a favor a favor del pueblo siempre en contra Tenemos indicaciones del nacional y del coordinador pero yo estoy por el proyecto de la acción y voy en contra Le informo a usted diputada presidenta que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa le informo diputada presidenta que se tuvieron siete votos en contra lo que vota o sea Colombia nos pedimos una comisión de vigilancia por poder estar atrás ya todos los que abran atrás una comisión de deployment simplemente comisión de conjanza La ley es muy clara. 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 Diez minutos y regreso. La ley es muy clara. La ley es muy clara. La ley es muy clara. La ley es muy clara.